Música Buenas gente, ¿cómo están? Acá Rey Brujo, vamos a seguir con Juan Román Riquelme en su carrera hacia el Estrellato en Argentinos Juniors. Bueno, habíamos quedado que nos tocaba un partido por Copa Argentina contra Arsenal. No debería ser muy complicado, pero nunca hay que subestimar al regalo. Salió un berrecito. Terminó las transferencias y va derecho al partido, si me equivoco. Sí. Comienza la Copa Argentina, una derrota y se acabó. La Copa Argentina está en conjunto. Eliminatoria partido único, cada fundamento es debido a muerte. No me dejó leer. A ver qué va a ser. Bueno, sí, básicamente sí. La Copa Argentina ahora que está configurada, no como el capítulo anterior que tuve que ir a cambiar todo. Ahora estaría todo perfecto para jugar. Así que bueno, vamos ya sin perder tiempo. Tengo que ver cómo me puso el técnico. Me sigue poniendo medio campista central en vez de poner más sencillo. Pero bueno, se me complica a mí porque a mí me convencería jugar un poquito más adelante. Pero bueno, el técnico me pone ahí. Tengo que jugar ahí. Creo que puedo pedir la posición. Ahora nos vamos a fijar igualmente después del partido. Adminación, opción del jugador. Bueno, eso está bien. Torre. Bueno. No debería irnos mal. Si me voy a fijar los uniformes. Yo creo que ahí se distingue bastante bien. ¿Cuál es la tercera? La vamos a probar. Para mí se distingue bastante bien. Bueno. Estadio. Vamos de local otra vez. Vaya a saber, hermano, por qué. Noche y verano despejado. Que estos despejados del juego son lluviosos. Como en el partido anterior contra Independiente. Pero bueno. Vamos contra Zaran. Si les estaba gustando la serie les pido que dejen like. Comenten qué les va pareciendo. Qué les falta. Qué les gustaría. Y suscríbanse si todavía no están suscritos. ¿Ven? Llovi otra vez. No entiendo el despejado. No lo entiendo. Desde sus casas. Estamos en el día inaugural de esta eliminatoria. Una jornada llena de ilusión. Llena de expectativas. Las ediciones anteriores de este certamen. Nos han regalado momentos espectaculares. Inolvidables. Y seguramente esta. No será la excepción. No sé si llegan a apreciarnos desde sus casas. Pero el clima que se vive en el estadio es fenomenal. Inmejorable. Un despejado de 8 diésel. Uf. Era una pelota de una. Nos regalen un espectáculo acorde a este ciudad. La perdida entrada. El estadio de Odragao. Empezamos mal. En Porto. Un estadio único en Portugal. Para los que recién prende la tele. Este encuentro ya se está jugando. Golazo. El primer gol de Román. Qué gran. Vamos Román. Con Ayudín pero al Impor. Vamos Román. Debuto Juan. Román. Enrique. El primer gol en Argentina Junior. Y su carrera en el PES 2020. Vamos a ver la repetición. Esas cámaras. Dios mío. Esas cámaras. Ahí se va a apreciar mejor. Pase de Silva. Carrera de Román. Lo ve adelantado al arquero. Y tira. Defensor pone el pie. Y ayuda a que la pelota vaya por el palo derecho. Impresionante. Minuto 3. Argentinos Juniors. Anotó el primer gol en este partido definitorio. Meter el primer gol en el primer partido te motiva todavía más. Así que es una excelente manera de arrancar. La saca fuerte hacia arriba. Hay que buscar la posición. Me maria un poco que la cámara esté dando vuelta todo el tiempo. Si no. Por más que toquen y toquen. La van a seguir perdiendo. McAllister. Se la saca de encima. Ah. Muy larga. Me mató. Muy fácil. Vamos que hay que buscar el segundo rápido. Acá. Argentinos Juniors. Sorprenda desde el comienzo. Y ya está 1 a 0 arriba. Es importante empezar así. Pero cuidado. Hay equipos que después del primer gol se relajan. Y es lo peor que podés hacer. Tienen que mantener la intensidad e incluso aumentarla. Buen pase de Román ahí. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pégale Román. Uy. Por Dios. Pero por favor amigo. Así no se puede hermano. Así no. Qué bien manejan el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición. Iba a ser un bolacho. Así. A la perfección. Ya tenemos la 10. Confirmado. Recién ahora me doy cuenta. Los delanteros están mucho más activos. Sabes que tenés razón Diego. No se quedan allá entre los centrales. Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí. Y eso le complica la vida a los defensores. Porque pierden la referencia. Hay un busca ahí está arriba. Una de la cancha. Pero no importa. Un busca delantero. A ver si lo encuentra. A ver esta. Si mete una buena contra puede terminar en gol. Traba, lucha y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. Se le vieron muchos defensores encima. A ver ahí. Ahí está Román con el balón. Pase medio malo. No quiero que no sea. Pero no importa. Argentinos juniors. Sigue ganando con ese gol tempranero. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Batagini. Esta es una larga carrera. Enorme pelota. Uy mamita la defensa. Se sale sin peligro. Se la saca encima. McAllister la tira lejos de su campo. Hay que tanto. Que buena pelota le pusieron. Rue, Rue. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar. Y ponen la situación de re. Que contra tienen por favor. Eso falta pues. Pica el balón. Rechaza la pelota. Bien defendido. Buena presión. Habían perdido la pelota. Y enseguida la recuperan. Muy bien jugada esa pelota. Vuelve a jugarla hacia adentro. Ah. Bien, bien, bien. Estás jugando bien en Argentina. Decide abrirla por la derecha. Quintana. Acá, acá, acá. Bien. A veces otra. Ay. No viene. Y chocan de nuevo contra la defensa. Falta infracción. Hay tiro libre. Che. Me dieron dos veces en este partido. Me dieron feo. No sacó ni una tarjeta. No está cobrando nosotros. Y las que me pegaron a mí, no. Eh. Toda la camiseta es sucia. Tengo ya. Tantas veces que me tiraron. Bueno. Ay, Dios. Saque si quiere ganar, eh. Deja seguir. Por Dios. Ahora poné el amarillo. Era antes el maestro. Uff. ¿Cómo le entraron? Un pelado cívico. No. No me había dado cuenta. Jugalo por abajo. No seas bestia. Venido. No. La saca fuerte hacia arriba. Y arranca la contra. Bueno, está basura. No viene igual, eh. Primer tiempo. Pol tempranero. Final. Final de los primeros cuarenta y cinco minutos. Pero bien. Vamos bien. Vivimos. Sentimos. Disfrutamos. Unos cuarenta y cinco minutos. A puro fútbol. Le pegaron dos veces. No sacaron tarjeta. Me da miedo que le vuelvan a pegar a Román. Y ya. Se tenga. Se pueda eleccionar. Se puede hacer. De la primera parte. Argentinos juniors. Recordemos que tiene quince años Román. El primer tiempo. Incluso antes de ponerse en ventaja. Lo lesionan ahora y. Ahora el rival va a tener que arriesgar más. ¿A dónde va la carrera? Y eso puede generar espacios para el contraataque. Un recurso que como vimos saben utilizar. Argentinos juniors. Se va al descanso ganando uno a cero. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos cuarenta y cinco minutos. Argentinos juniors puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la remetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa. Pero a veces no queda otra. Uff, viene el arquivo. A ver. Verá, revienta la pelota bien lejos. Silva. Silva, la distribuyen por el costado derecho. Salen de contragolpe. Juega la pelota y la pica. No, hermano. No, 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 no. No, no me gusta así, eh. Vale, corre el pelado. Pégale Román. No me quedo viendo con la pelota. Manda la pelota hacia adelante. Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. Aleo. La agarró genial. Aquí está. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen le pega. Se aguantará. Rescaldani. Uh. Pasó Rosalto el palo. Se respaló pero tiraron al defensor. Argentino Juniors aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. No. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Ahí sí. Intenta un pase al vacío. Tienen que seguir atacando de esa forma. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y si, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. Nadie levantó la bandera. Puede ser el gol. Se le fue esa pelota para el alivio de los defensores. Se debe querer morir Rodo. Desperdició una oportunidad muy clara. No sé si van a tener otro igual. ¡Ahí no! ¡No! Llegó ahí. La juega bien hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Y da esa pelota. No quieren que haga más goles. Tendrían que haber dado cuenta antes. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Está cansado Román ya eh. No me importa, no me importa. Román aguanta. Se la saca de encima. Se la pasa. Tiene 15 años. Adrenalina por todos lados tiene. Dime acá. Ahora hay que empezar a cuidar el arco. Quintana. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La juega profunda. Salió el gol eh. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro. Deberían enfocarse más en mantener la posesión. Oh. quema la leche bueno se metió dentro la cancha a festejar las leyes de la física no aplican en la cancha de Argentina bolazo bolazo bueno se complica ahora uy que buen pase paselo ahora el técnico tiene que tomar otro impacto recupera la pelota ay tío que no hagan el gol ahora porque quedamos fuera ay dios mi que terrible reacción corta justo y despeja contarán con alguna chance más para romper el empate puede que haya sido la última el arquero la manda lejos va con lo último que le queda los defensores van a jugarse la vida en esta gran paso a través de la defensa falta tiro libre nada más difícil parece que en esta se salvó el juez ha sido el primer tiro libre de Román tiro libre de Román ¿tenemos lo último? ¿dónde fue la falta? bueno a ver vamos a ver vamos a ver si sale no muy lejos gracias lo que pensé no sé si vamos a penal o a largo tiempo cumplido no tiempo este bueno si un elástico ya estaba en el bolsillo corte envío largo del arquero la saca fuerte hacia arriba la gana ahora ay dios revienta el peligro la saca violentamente buena chance para la contra abre muy bien la defensa con este pase tenés que hacerlo flaco hola guau 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 no, Quintana bueno, lo mismo es una obra de arte para verla una y mil veces fueron rápidos, profundos, efectivos una contra estupenda un contraataque de manual un ejemplo de cómo pasar de defensa ataque en segundo el técnico no había no había nadie la defensa definió bien definió bien ahí pensé que se lo atajaba al arquero bueno muchachos cuiden el resultado está arriba en el marcador por un tanto recupera la pelota en su campo y corta el avance que contra tienen por favor intenta un pase el vacío le pegó Román ay por mí Román si convertía aseguraba el partido debe estar muy decepcionado que malgrito que malgrito peor No tiene entonces Gol, vamos Vamos, Auche Pasa Román, en Solindro Qué regalo de la defensa Lo dejaron cara a cara con el arquero Apareció en el lugar justo En el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Volazo Ahí va Román, en la base Volazo Bueno, tomo más tranquilo ahora Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Se han terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra Como bien el partido al final está abierto Tenemos por delante 15 minutos vibrantes Va a costar esta copa Amigos del fútbol Es el comienzo del tramo final Quedan minutos por delante Qué apasionante final, querido Diego Amigos del fútbol A ver cuál de los dos equipos ríe último Recupera la posición de la pelota en su propio campo Todavía no Román, te falta Ya vas a ser el gui Ojo ahí Salen de contragolpe Pero también me la dan complicado Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Tienen como un pez Como ahora Ahora sí Déjame la No, y no me dio Dios mío Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quieren arriesgar de más Es que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo de perder las marcas Roben, roben, roben Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva a la pelota McAllister Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Bueno, aquí El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Una actuación estupenda Los jugadores festejan Porque se esforzaron Un gran partido Hasta ahí nomás pasamos La victoria de ellos ¿Cuál es tu análisis? Tardó en aparecer el equipo un poco Pero bien Ahí está el gol de Riquelme ¿Por qué se tira tarde el tarquero? Tarde para el otro lado se tira Pero bueno ¿Conami me estará ayudando? No, no creo A ver Debemos de ser que lo saca Toc Y entra Bueno, pasamos a la siguiente ronda A ver Pasó de gimnasia Godoy Cruz Newbell Patronato Por penales Pasó de unión Huracán Aldo Sibi Nosotros Hacemos una prórroga Y No estaría viendo No me deja pasar Bueno, no me acuerdo Ah, porque Boca pasa directo Y River también Sin jugar San Lorenzo pasó directo también Independiente también Central también Racing Vélez Y Lanos Pasaron directo Ok Bueno Ya subimos Un En el promedio Tenemos 86 Ahora Dos partidos jugados Tenemos 6.5 De evaluación promedio Un gol Y una asistencia Bien A Argentino Junior Acabó imponiéndose Gracias al gol anotado Por Quintana Comentó lo siguiente En el partido Sabía que Ese Silva Me iba a pasar el balón Es algo que hemos Entenado miles de veces En un momento Bajamos mis brazos Esa Fue la clave Muy bien Próximo partido Contra River Tanto como Como en el torneo Como en la copa Va a ser muy bravo Muy bravo Va a ser eso Pero bueno Eso ya lo vamos a dejar Para el capítulo que viene Así que Si les gustó Lo del partido Les pido que den like Comenten Que les pareció Y suscríbanse Si todavía no lo hicieron Gracias Y adiós amigos Tec Tanto como Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Gracias.